Muy alegres, alabemos al Señor que nació para salvarnos Muy alegres, alabemos al Señor que nació por nosotros El Señor ha cumplido el deseo del Padre cuando nació Es el fruto del amor de Dios Padre para redimirnos Con gran gozo, la gloria le damos por el nacimiento de nuestro Señor Con gran gozo, la gloria le damos, gloria al Señor, aleluya Muy alegres, alabemos al Señor que nació para salvarnos Muy alegres, alabemos al Señor que nació por nosotros El Salvador, Señor Jesús vino al mundo como ser humano Así mostró para todos, el gran amor de nuestro Padre Dios Con gran gozo, la gloria le damos por el nacimiento de nuestro Señor Con gran gozo, la gloria le damos, gloria al Señor, aleluya Con gran gozo, la gloria le damos, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor